¡Con alegría! ¡Por supuesto! Estamos en el Festival Millonario para toda la familia de Los Almacenes La 14 que siempre te da más. Estamos aquí en La 14, número 35, en Santiago de Cali, aquí en Cosmocentro. La gente la conocerá como La 14 Nueva, pero esta es la número 35. Nos acompaña Luz Marina Ospina, que es la administradora aquí de La 14, número 35, La 14 Nueva, como lo conocen los clientes. Y por supuesto, la fidelidad de un almacén para con sus clientes. Está con nosotros Amanda Cruz Gil. Doña Amanda, ¿hace cuánto tiempo compra usted en La 14? Hace más o menos cinco años. Hace cinco años. ¿Por qué le gusta venir a nuestros almacenes? Me gusta por los productos que son de primera calidad y los precios y la atención es muy buena también. ¿Se vino usted con su familia? ¿Su esposo? ¿Su hijita? Bueno, empezamos un año en Almacenes La 14 premiando la fidelidad de los clientes. Queremos decirle, a nombre de los Almacenes La 14 de Colombia, que usted se ha ganado un premio. ¡Un carro! ¡Nissan March! ¡Cero kilómetros! Pues muy emocionada. Primeramente, gracias a Dios y a La 14, porque La 14 sí cumple. ¿Y el esposo qué quiere decir? A ver. Bueno, pues agradecido con Dios y con La 14 por semejante premio tan espectacular y que sigan así. Por supuesto, esta es la gente linda de Almacenes La 14. Mírelos, aquí están los colaboradores. Toda esta gente linda está dispuesta para recibirle y para atenderle como se merece. Por cada 14 mil pesos en compra que usted realiza en nuestros almacenes, llena el desprendible con sus datos personales bien claros. Depósito en los buzones. Cada sábado usted se puede ganar un carro Nissan March cero kilómetros, porque La 14 siempre te da más. ¿O no? ¡Eso!